Y la Policía Nacional en el Departamento de Arauca realizó varias capturas por diferentes delitos. Los más comunes fueron por los delitos de abuso sexual con menor de 14 años. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional logró la captura en las últimas horas de un sujeto con el alias del Monstro, quien había abusado sexualmente una menor de 14 años en el municipio de Araujita. Es valioso resaltar la colaboración de la etnia Macaguán en la vereda La Vigía del municipio de Araujita, quienes, por información de ellos, logramos la captura de un sujeto conocido como el Monstro, quien momentos antes había accedido a una menor de 14 años. De otro lado, la Policía Nacional en Arauca logra la captura de dos sujetos en el área rural del municipio de Tame, a quienes se le encontró un arma de fuego. En cumplimiento de la Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Departamento de Policía Arauca, me permito reportar los siguientes resultados de nuestras diferentes especialidades del servicio de policía, como son la seccional de Investigación Criminal y nuestra seccional de Protección y Servicios Especiales. Primero, tenemos que resaltar un caso en el municipio de Tame, en la vereda de Cravo Regilia, en donde dos sujetos fueron capturados en flagrancia quienes portaban un arma de fuego, tipo changón. Esos sujetos fueron identificados por varios ciudadanos en el municipio de Tame, quienes se encontraban cometiendo hurtos en esa localidad de forma repetitiva. También se capturó a una persona por los delitos de falsedad en documentos públicos en el municipio capital. Igualmente, tenemos un capturado por el delito de receptación y falsedad en documento público realizado por nuestra seccional de Policía Judicial en el municipio de Arauca, en coordinación con la Fiscalía Nacional adscrita al Departamento de Arauca, donde se capturan dos sujetos quienes no justificaron el porte de una motocicleta y un motor fuera de bordo. Estos se encontraban regrabados, por ese motivo fueron capturados y puestos a disposición. Y por último, las autoridades en el municipio de Arauca capturaron a dos sujetos por los delitos de abuso sexual a menores de edad. Igualmente, en el municipio de Arauca, por intermedio de nuestra seccional de protección y servicios especiales, fueron capturados dos sujetos de 22 y 55 años por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento agravado quienes en los años 2014 y 2018 habían accedido a unas niñas de 12 años. Es de resaltar nuestra labor de nuestra seccional de protección y servicios especiales quienes en el transcurso del año 2019 tienen 10 capturas sobre este mismo delito. Los operativos de la Policía Nacional continuarán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar a la delincuencia y a los grupos al margen de la ley.